Buenos días, en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo hacer una fuente para incenso en forma de alacrán, lo primero que necesitamos es nuestro boceto, lo vamos a basar en esta imagen, se las voy a poner aquí, vamos a comenzar diseñando el aguijón, luego el metasoma, después el mesosoma que viene siendo el cuerpo, el cefalotórax que es la parte de enfrente, nuestras tenazas y los cuatro pares de patas, no es necesario que sea perfecto, no importa mucho, podemos basarnos en el boceto que hagamos o bien podemos utilizar la imagen y hacemos otro boceto poniendo en dónde va a quedar nuestro incienso y en dónde, por dónde va a salir, ya tenemos aquí nuestro boceto, nuestra pasta, nuestra plataforma, nuestros estiletes, una brocha para barnizarnos con agua y el agua por supuesto también la necesitamos, puede ser una brocha gorda como esta o puede ser delgadita o simplemente puede ser más pequeña, con la que se acomoden está bien, ok, entonces vamos a comenzar, necesitamos una toalla también para limpiarnos las manos, moldeamos muy bien nuestra pasta y comenzamos haciendo un óvalo, recuerden que la parte de adelante y la parte de atrás son delgadas y la parte del medio debe ser gordita no importa si tiene grietas, se las podemos quitar raspando un poco como pueden ver tenemos que moldear muy bien en la parte del medio gordito, en la parte de atrás y la de enfrente debe ser un poco más delgado siguiendo la forma de un alacrán, ok, si necesitamos más fotos como referencia podemos buscar más fotos y vamos a hacerle esa forma curva ahí como pueden ver estamos haciendo la forma curva si se nos seca, si se nos seca porque tardamos demasiado porque es nuestra primera vez le ponemos más agua para que se humedezca ahora lo que vamos a hacer es un pequeño borde es importante este borde porque ahí es donde vamos a resguardar nuestro humo por eso es importante el borde, ok comenzamos a raspar muy bien todo completamente recuerden que debemos dejarlo hueco, ok, todo debe de estar completamente hueco le volvemos a hacer la forma, recuerden delgado por enfrente, delgado por atrás, gordito en medio y levantamos para hacerle esa curva le ponemos dos seguritos al frente y atrás para que conserve esa forma yo le puse este inciesma en la parte de atrás y un estilete en la parte de adelante son como nuestros taquetes ok y así esperamos a que se seque durante 24 horas pasadas nuestras 24 horas necesitamos nuevamente nuestros estiletes, nuestra pasta, nuestra agua brocha nuestro boceto, una toalla y la plataforma ahora lo que vamos a hacer ahora es lijarlo tenemos que lijarlo muy bien para que no quede ningún borde y se agarre mejor nuestra pasta ok entonces vamos a darle una ligera lijada por todo el cuerpo de nuestra escultura una vez lijado lo que vamos a hacer es añadir agua a donde vamos a comenzar, podemos comenzar por la parte de enfrente de donde van las tenazas o podemos comenzar por la parte de atrás donde va la colita yo voy a comenzar por la parte de atrás y entonces lo que vamos a hacer es humedecer porque no utilizamos pegamento, solamente agua y vamos a tomar un cacho pequeño y vamos a ir pegando de poco a poquito para que no se nos vaya a deshacer y lo vayamos a pegar bien porque si agregamos un pedazo más grande puede ocurrir que no se pegue bien completamente después de pegar nuestra figura tenemos que raspar ok y después agregamos un poco de más agua para pegarlo mejor podemos raspar con los dedos o podemos raspar con el estilete ahorita lo vamos a ver hacia adentro no olviden que debe ser hacia adentro se aplasta y se raspa hacia adentro para que toda esta masita no se desperdicie y quede afuera sino quede adentro ok así, hacia adentro y de esta manera lo pegamos bien de todos lados por dentro, por detrás y hacia los dados también tenemos que barrer si necesitamos más agua o sentimos que necesitamos más agua tomamos más agua por gotitas tomamos otro pedazo igual más o menos pequeño y seguimos el mismo proceso raspar por los lados hacia adentro y hacia atrás justo como se está viendo así se raspa para poder pegar este tipo de masa ahora lo que estamos haciendo aquí es un borde este borde va a dividir lo que es el cuerpo de nuestro alacrán de donde comienza la cola lo que tenemos que hacer es moldearlo para que se nos haga un pequeño óvalo pequeño para comenzar con cada una de las bolitas que tiene nuestro alacrán en su cola entonces moldeamos muy bien si se pueden fijar nos limpiamos las manos ahí se ve perfectamente la división es importante que se vea esta división ok y después de hacer nuestra colita nos vamos por las tenazas es importante mojar el área para que se pegue y porque no se pega en seco y después de mojarlo agregamos nuestra masita de poquita en poquita porque si no no se pega recuerden que esto es al gusto si ustedes quieren hacer sus tenazas un poco más separadas las hacen más separadas si las quieren más juntas más juntas solamente que se vea qué es qué cosa seguimos el mismo procedimiento que con la cola lo pegamos y lo raspamos y volvemos a agregar más masita todo esto es pegar, raspar y modelar es un proceso largo pero al final merece la pena entonces aquí pueden ver como estoy raspando despacito sin dañar nuestro trabajo y luego y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!